No solo tiene razón Adorni, sino que también dijo después en privado, esto se los cuento a ustedes porque no se vio. ¿Cuál es la falta de empatía del policía que le tiró gas pimienta a la niña de 10 años? ¿Cuál es? ¿Acaso necesitaba refrescarse? Sí, que te piquen los ojos. ¿Cuál es la falta de empatía de las cosas que hace este gobierno? De cagar de hambre a los argentinos. ¿Cuál es la falta de empatía? No, no lo va a entender nunca. Señores, un bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo entiendo que la derecha comunicacional está espantada porque ellos tienen cierta cercanía con las políticas que ostenta mi ley, con las decisiones que toma mi ley, pero una cosa es que vos te acerques ideológicamente a ciertas posiciones del gobierno y otra cosa es que te conviertas en un desalmado. Son situaciones completamente diferentes. O sea, vos podés decir, yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto. Ahora, cuando vos tenés una exhibición de semejante crueldad, de semejante... Ni siquiera es vergonzoso, es pornográfico. Es tan pornográfico lo que hicieron ayer, que vos no podés estar, ni siquiera a pesar de tu cercanía intelectual, política, y que adhieras a ese gobierno, no podés compartirlo, no podés estar de ese lado, no podés estar ahí. Salvo algunos casos, es muy raro. Pero esto es lo grave, es que no lo entiende todavía el gobierno. Yo creo que en estos momentos el gobierno está mandando a los trolls a insultar a estos periodistas amigos de ellos. Seguro. Porque no entienden que lo que hicieron es una barbaridad. A mí me parece que es similar a la foto de la fiesta en plena pandemia. Lo que fue lo de Fabián. Creo que es la foto de la pandemia de este gobierno. Totalmente a punto. Es un evidente enajenamiento con la sociedad, con lo que vive la sociedad. Pareciera que lo que está por fuera de los muros de olivos o por fuera del enrejado de la casa de gobierno, no tienen ni idea de lo que está pasando. Es el agua de olivos, dicen. Ah, puede ser. Me tiraron esa teoría. Chiche, Helm, creo que me contó. El agua de olivos te empieza a volver un poquito loca. Es que a mí me parece... El helicóptero tampoco hace bien. Yo, mira, no sé cómo decirlo. En realidad, para mí no es que no lo entienden. No es que no lo entienden. Para mí es que no les importa. Porque lo pornográfico o la falta de empatía tiene que ver no con las medidas. Que como dice Mariano, digamos, hay gente que puede estar de acuerdo o no, o vos podés creer que hace falta tomar esas medidas. La falta de empatía es celebrar lo que va a pasar con esas medidas. Entonces, digamos, si bien yo entiendo que esa foto puede ser un antes y un después, como la foto de lo que fue el cumpleaños, la celebración del cumpleaños de Fabiola, para mí no es lo mismo. Porque ellos por lo menos tuvieron, más allá de lo recalcitrante, digamos, sabían que eso estaba mal e intentaron esconder esta foto. Ellos pensaron la foto, armaron la apuesta y la eligieron y la compartieron. Pero como que sea igual, ya es un montón y lo fue. Pero vos pensá que para el gobierno, alguna, hoy alguna luz se prendió. Si va bien Checopan, Johnny Viale, Feynman, Fantino, Fantino, te destruyen por lo que hiciste. Si no saltan en tu tablero, no saltan todas las luces, quiere decir que estás drogado las 24 horas del día. Sí, déjame decir tres cosas puntuales. Primero yo creo que es una escena montada, estoy de acuerdo con lo que dice Carla. Ellos plantan esta escena, la muestran. Yo lo relaciono con una frase que dijo Milley cuando presenta ese presupuesto, que no presentó el presupuesto, pero que conceptualmente es tremendo porque él dice que va a recaudar para pagar la deuda y después vemos y ahí dice la política le roba a la gente. Yo creo que lo que... Viste que Milley además fue el único orador y no dijo mucho más. ¿Por qué? Porque lo que él quería es mostrarle a la sociedad que la política le roba a la gente. Porque efectivamente ahí estaba una escena de la política arrodillada, de rodillas, frente a la vergüenza de que cada bocado, cada bocado era una demostración de robo a la gente, como efectivamente hicieron al avalar el veto. Y por último, algo que ya dijimos acá de datos oficiales, lo que bajó el consumo de proteína animal, vaca, pollo, cerdos, sumados, de noviembre hasta hace unas semanas, que es este informe, bajó 7,4 kilos el promedio anual de consumo de proteínas de origen animal. Esto es promedio. Esto es promedio. Si esto es promedio, es una tragedia, porque ya se sabe. Podrían hacer un guiso de lentejas. Si se comen dos pollos, no significa que cada familia coma un pollo. El problema es que acá no hay gente que no come carne, hay gente que no come con este bubiato. ¿Y qué se sorprende si les digo que la culpa de esto que pasó en Olivos la tiene Moreno? O sea, por el buen sentido, los empujó a esta locura. ¿Por qué? Ahora les voy a contar. Porque hay confesiones. Hay un diputado que confesó hoy que era una celebración y contó qué se estaba celebrando, con lo cual ya nadie puede discutir que había ahí una fiesta. Ahora te lo voy a mostrar. Primero lo quiero escuchar, Nico. Gracias, Pablo. Bueno, obviamente era una fiesta que estaban celebrando y seguramente una fiesta a futuro, ¿no? De otros proyectos que pueden llegar a venir y Milay tratando de sumar diputados y diputadas que hoy no tiene. Me parece que este gobierno está tirando mucho de la cuerda. Viste que siempre Milay dice, no, a mí me siguen apoyando o esas supuestas encuestas que llegan a Casa Rosada. Dicen, la gente nos sigue acompañando y demás. Cada vez se escuchan más personas que dicen, yo lo voté y me hartó, me cansó o no lo veo el domingo, por ejemplo, cuando fue. Lo votamos todos los días. Claro, digo, se ve. No es que lo opino yo, tú o vos. Digo, lo ves en el día a día. Hoy otra vez a los jubilados lo gasearon en el Congreso. Sí, Leo. A ver una parosa. Hoy pasó lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Por supuesto. El miércoles, seguramente, el viernes que es el día de jubilados, seguramente va a haber una reacción. Y después el show ese del posne. Por lo menos podrían cambiar la fragancia de la pimienta, ¿no? Claro. O sea, que uno vaya probando el gas. Pimienta negra. Un miércoles un gas, al miércoles otra fragancia. Aires de represión. Sí, me gustó. Dulces flores de sueldad. Dulces asados. Son ideas. Si las quieren tomar, las toman. Dulces asados. Digo, pero esa de poner el posne y que todos estaban ahí como apoyando la tarjeta. ¿Esa plata dónde va? ¿El posne de quién era? ¿De quién es el posne? Yo no tengo un posne de la tarjeta. Supuestamente de la concesión de la Casa de Gobierno. Claro, pero digo... Pero veinte lucas no salen, se asados. Obviamente que no salen. Pero bueno, ahí está claramente que la casta que dijo que venía con Matilde Milaí estaba ayer, en la Quinta de Olivos. Era una reunión de empleados públicos que ellos odian, ¿no? Eran todos empleados públicos. No, no, por eso digo, me parece que tiran mucho de la cuerda, como la diputada que vos decías, viste, que estaba en la puerta, todos en la trafi, queriéndose subir, sacándose selfie. ¿Está eliminando una realidad paralela a la que día a día está? Ahora vas a ver. Mirá esta confesión. La realidad de día a día, hoy tuve la posibilidad de ahí en Seguro de La Habana de decir alguna cosa, que por ahí tengo una experiencia que tuve ayer. Fui a buscar a mi nena a la escuela, seguro capaz que la he escuchado en la red, pero está bueno decirlo, contarlo, porque es lo que está pasando hoy en día. Fui a buscar a mi nena a la escuela, la retiro de la escuela y la nena sube al auto, vamos yendo para la casa de la mamá. Escuchen bien esto, porque esto te marca para mí lo que está pasando como nada. Y me dice, pa, me dice, tengo un compañero, no voy a decir el nombre del compañero, tengo un compañero que los papás no comen para que él pueda comer, porque si no, no puede pagar la escuela y el alquiler. No le podemos dar mercadería al comedor. Pero me mató, porque lo que tuvo que pasar ese chico para romper la vergüenza de decirle a mi hija si me puede dar una mano para comer. Entonces me pasa un papelito en mi hija que es un teléfono, un número de teléfono. Yo llamo al teléfono que era la mamá del nene. Cuando apenas llamo a la señora te das cuenta que era una señora de clase media. Entonces le digo, mirá, digo quién soy, soy el papá de Chiara, Chiara me comentó esto. Queríamos ver la manera de poder darte una mano. No, dáselo a alguien que necesite más. Nosotros no necesitamos, por ahí alguien no necesita más. No, mirá, la verdad que lo que nos relató tu chico a mi hija es algo desesperante, a nosotros nos preocupa. No le vamos a sacar nada a nadie para darte a vos, sino que te vamos a dar algo que nosotros tenemos y que te va a servir para que vos puedas morfar estos días y después vemos. Bueno, fui juntar algunas cosas y se los llevó a la casa. Cuando yo fui a la casa, era una casa de clase media y en un momento el padre de familia me dice, yo en diciembre salía dos veces por semana a comer afuera, y tenía un auto. ¿En diciembre del año pasado? En diciembre. ¿Y ahora? Cuando subió el presidente. Ya no tengo ni auto y no puedo morfar mi casa, me dice. Esta es la realidad mía, me dice. Y nosotros dos trabajamos, entre los dos llegamos hasta los 870, 900 pesos, 900 mil pesos, pagó el alquiler, pagó la escuela, yo mando a la nena a la escuela parroquial, pagamos, le decís, 45 mil pesos, nada, si ponerle que dejara de pagar la escuela, como muchos boludos están contestando ahí en el Instagram, ¿por qué no dejá de pagar la escuela? Con 45 mil pesos come un día, no come nada. No es el problema de la familia. ¿No han invitado el asado de ayer? El problema es que la destruyeron a esa familia. Yo vi la casa, y era una casa de clase media, una casa que tenía los muebles de clase media, que tenía, viste, vos te das cuenta, y cuando el tipo me dice, yo en diciembre iba dos veces a comer afuera, iba el fin de semana, con mis señores la día de semana llevaba los chicos a comer afuera, y hoy hacía tres días que no comían y estaban tomando mate. No es demasiado. Sin perder laburo. Sin perder el laburo, era alguien que había perdido el laburo, con su laburo. Es lo que se cayó todo. Que es un obrero, un trabajador, no era tampoco, un arquitecto, un trabajador. Igual los arquitectos se cagan de hambre. Y el ingreso familiar estaba rondando los 800 mil pesos. Y los tipos, con ley saguita, dice, a mí me queda 200 y pico, y como 10 días, dice, 11 días con mucho, y después, ¿qué, qué? Después la voy tironeando, voy bien. Ya no tengo a quién pedirle, ya no tengo hermanos a quién pedirle, ya no tengo cuñado a quién pedirle, porque aparte ya no quiero pedir, dice. Me da vergüenza esto que estás haciendo vos, me decías. No, 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 no es para mí. Clase media, el sector más afectado por este gobierno. Yo creo que... Hace meses venimos diciendo eso. Ahora, ¿cómo explicás esto, Guillermo? Pasó un terremoto. Claro, pasó, sí, pasó lo que dijimos que iba a pasar, por eso va a ser un gobierno breve, sorprendente a aquellos que piensan que esto tiene que terminar, porque termina con la estructura social, dentro de la ley y el orden, esto hay que terminarlo, el discurso del domingo demostró que este muchacho no está apto para lo que está, para lo que está haciendo, y semana tras semana esto va a profundizarse. Ahora, si es que sale, si es que sale, es interesante lo que está pasando en la sociedad porque empieza el debate profundo sobre lo que pasó en el 2012 y el 2013 y el 2014. Este es un debate que nos debemos. Ya no hay debate sobre duales, después hay un debate político, pero sobre la economía de Dualde no hay debate, digamos, eso fue saldado. Queda un debate abierto que quizás se empiece a saldar ahora y en ese debate va a empezar a transmitir, no por lo, para encontrar la verdad, sino por cómo seguimos. Y este debate lo tenemos que terminar rápidamente porque ni bien lleguemos a una conclusión, un mes, 15 días, tres semanas, creo que se debe de cara a la sociedad, el peronismo va a plantear obviamente una salida que confronte con esto con precisión desde dos doctrinas y dos ordenamientos económicos directamente distintos. Y ahí se van a, ahí va a estar la alternativa y ahí se va a tener que armar, creo que se va a armar la cosa, creo que se va a armar la cosa. Está en una etapa defensiva de resistencia y defensa. Eso es lo que está, digamos, cómo opera hoy el gobierno. ¿Por qué digo que vos tuviste que ver con la reunión de ayer? Esto ya lo había dicho yo acá, pero ahora lo dice un diputado de los que estuvieron ahí en el asado. ¿Qué era lo que festejaban? ¿Qué era lo que festejaban? Por supuesto que cagaron a los jubilados desde ya, pero mirá lo que dice Fernando Iglesias. Hernán, a ver. Con 87 diputados tenemos un tercio de los votos para bloquear los intentos de voltear los DNU del gobierno y al gobierno mediante juicio político. Eso es lo que se festejó ayer, no lo que dicen los fiesteros albertistas que prometieron 20% de aumento y le sacaron 40% a los jubilados. ¿Qué está anunciando Iglesias? Que el gobierno de ahora en más va a gobernar por decreto de necesidad de urgencia porque tiene minoría, por supuesto, y los 87 son fundamentales para bloquear un juicio político. Por eso digo que un poco es lo que viene diciendo Guillermo. Igual yo creo que cuando se presente el juicio político cuando se pasa coincidiendo Guillermo no va a haber 87 diputados que defiendan al gobierno, va a haber mucho menos porque cuando se presente va a haber pasado cosas. Ya hay un juicio político presentado. Sí, sí, pero ahora no. Ahora no va a pasar. El tema no es presentarlo, el tema es construir la política de salida. En el 2001 hoy hice un programa con Chiche Dualde que contó un poco toda esa cocina, cómo la vivió como mujer, como esposa del presidente, qué pasó, lo llamada de Alfonsín, cómo se fue deteriorando. Interesante porque cuenta del otro lado, de adentro de la casa, el que dormía, qué pasó, cuando Dualde le dice qué posibilidades tenemos negro y Dualde le dice 10%, negro, 10%, pero 10% o nos tiramos la paleta o esto desaparece y vos decís y te lo cuentas ya está de vuelta, eso no. Interesante, cuando nosotros terminemos de ordenar porque cuál es el problema que tenemos, qué le ofrecemos al país, vos le vas a ofrecer la década ganada o le vas a ofrecer lo que comenzó con la debacle de producción y trabajo en el peronismo y que tiene 10 años. Y esto está en discusión. Por eso este debate que vamos a tener que va a ser en un reportaje que es un debate desde un periodista progresista, obviamente, hacia el peronismo, de qué es lo que pasó y cómo se transitó y por qué se arregló con el Club de París y por qué se fue a arreglar con Repsol y por qué los fondos británicos. ¿Cuándo empieza el pensamiento del endeudamiento? ¿Cuándo empieza que el tipo de cambio tiene que ir a la baja? ¿Cuándo empieza que no tiene sentido tener industria en la Argentina? Todo este debate, si se aclara, esclarece al conjunto para dónde tenemos que ir. Y esto es muy relevante y yo creo que empezamos a vivir semanas muy decisivas.